Tengo en mi mente mis sueños, un río de intenciones que nadan contigo Tengo los dedos que quiero, que solo se conjugan cuando estás conmigo Todo el talento que envía, como tesoro guardaste tú para mí Todo el amor, mis palabras, mis pensamientos y todo lo que hay en mí Y todas mis canciones y mis melodías, y todos los versos y mis armonías Y todo lo que hablo siento bien si vivo, todo mi amor está contigo Y todas mis mañanas, las noches y días, y todas mis historias y la poesía Por este gran regalo que se está de ti, todo mi amor es para ti Todas las cosas que guardo en mi corazón y nadie pudo ver Las hojas del calendario, que están marcadas para ti, como ya ves Todos los versos que hice, y toda la poesía que nunca entregué Todo el amor que ahora tengo, mi corazón entero a ti ofreceré Me levanto de la cama Como si me hubieran golpeado Al mirarme al espejo solo veo tristeza, depresión, angustia Se ha ido la risa de mi vida Mi mundo es de soledad Se ha ido la esperanza, las ganas de vivir Así es como me siento casi todos los días desde hace doce años No sé qué tengo Me siento muy mal Cada vez estoy peor Era lo que le decía a los médicos cada vez que me mandaban algún tratamiento Y no encontraba en mi cura Ya no había esperanzas para mí La medicina ya no era la solución que encontraría No sabía qué hacer Probé todo hasta donde no debí ir, ahí llegué Y todo por la desesperación de mi sanidad La medicina ya no era la solución que encontraría sollte lo que era la solución que encontraría La medicina ya no era la solución que encontraría ¡Gracias! 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 ¡Inmunda! No puedes acercarte a él Para que él te pueda sanar Entrégame todo tu dinero Un día de vuelta al consultorio, ya sin fuerzas, dos preciosos jóvenes se acercaron y al tomar mis manos volvió la esperanza. Me hablaron de Jesús, que Él dice que por su ciara fuimos curados. Esa palabra me alentó tanto y pude recibir mi sanidad. Mientras ellos me hablaban de su sacrificio para mi sanación y salvación, sentí su presencia. Sentía como el dolor de mi cuerpo iba desapareciendo. Si no fuese por esos jóvenes que Jesús envió para no solo sanarme, sino salvarme, no sé qué sería de mí. Me preguntaron si creía en Jesús. Allí lo recibí y mis lágrimas desde ese momento han sido de felicidad. Tanto así, que desde ese día, solo anhelo estar a sus pies. ¡Gracias! 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 A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arque mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, 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 que estar a tus pies Que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, 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 que estar a tus pies ¡Vamos! 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 Avivador a su cuerpo luna de fuego, lube en el desierto 它的 olor. Vale todo ese viento. What luna de fuego, lube en el desierto wearing mel 然後 lube en el desierto le llaman Guerra کےlero le llaman Guerrero Que no va a tener los ejércitos Que llame el guerrero, que llame el guerrero Que llame el guerrero, que no va a tener los ejércitos ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos! Fue cantando, otra vez gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otra vez gritando ¡Abrido a voz, a su voz! Con una de fuego, vende en el desierto Venía violén, para todo ese viento Columna de fuego, nube y el desierto Ven a violar, para todo ese viento Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, que no hagan los ejércitos Le llaman guerrero, que no hagan los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, que no hagan los ejércitos Le llaman guerrero, que no hagan los ejércitos A mi favor, a su Dios Columna de fuego, nube en el desierto Ella lloré para todo el sepiento Columna de fuego, nube en el desierto Ella lloré para todo el sepiento Le llaman guerreros, le llaman guerreros Ella lloré para todo el sepiento Ella lloré para todo el sepiento Ella lloré para todo el sepiento Esa es la gran alianza Los ángeles que están apelando la presencia del Dios vivo Richard Gere, que le brinda el mundo Ahí está su consecuencia La patigüeta se le daña Dice la patigüeta se le daña La patigüeta se le daña Miren la locura Esto es una locura, es una alabanza de loco Parece un rujino La patigüeta se le daña Alcance a fuerza Que la patigüeta se le daña Que la patigüeta se le daña Que la patigüeta se le daña ¡Gracias! 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 No tardes que tú me desesperaras Sin lo que pudieras ver Que no me desesperaras Sin lo que pudieras ver yo, 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 yo Y yo les doy alabar yo, 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 yo Y yo les doy alabar que los procedió A que mis gente toca nosotros, Señor A que mis gente toca ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vamos a celebrar los que estamos libres Porque el gozo es Dios Y el chato de la música Y el chato de su corazón para darle Y seguir siendo la tu alma Y el espíritu Te dirás una nueva persona Eso Ahí Qué precioso es señor Mi izquierda 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 ¡Discoteca Cristiana! ¡Vamos, México! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toda tu paz, todo tu amor Tu voluntad, mi decisión Calmaron en mí La tempestad Quiero gozar y disfrutar Eternamente contemplar Tu resplandor de amor Tu bendición Jesús 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 Eres mi Redentor Jesús 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 Eres mi Redentor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Al pensar en Dios mío Dale gracias Señor En todas las cosas que me has dado Dile mi corazón se llena Mi corazón se turma de emoción Pues 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 recuentro las palabras Agradece Agradecele a Jesús Agradecele a Jesús Eucaristía Muchas 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 son las cosas que mi Dios me ha dado Dale gracias Que el agradecimiento Que el agradecimiento recibo a mi Señor Dios Agradecele a Jesús 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 Al pensar en Dios mío En todas las cosas En todas las cosas que me has dado En todas las cosas que me has dado Mi corazón se turma de emoción Corazón se turma de emoción No encuentro No encuentro las palabras Pues no encuentro las palabras Como expresarte mi Cristo Como expresarte mi Cristo El agradecimiento El agradecimiento El agradecimiento que hay para ti Agradecimiento hay en mi corazón Dilo Dilo Un canto de alegría Elevo con mi voz Gloria a ti Muchas Son las cosas que mi Dios me han dado En agradecimiento recibo a mi Señor Sírvanle a Jesús En agradecimiento recibo a mi Señor Sírvanle a Jesús Sírvanle a Jesús Sírvanle a Jesús Sírvanle a Jesús Mi corazón De todo lo malo De todo lo malo Sí, Jesús Sírvanle a Jesús Yo te quiero pagar Señor Señor Esa noche Queremos comprometernos contigo Sírvanle a Jesús En el sacerdote En el pastor En aquel que está al frente En el hermano En el hermano Quiero ser contigo Quiero trabajar Quiero trabajar por la extensión de tu reino Quiero poner mis ojos en ti Señor Para que nadie y nada Me aparte de su amor Quiero No voy a mirar hacia atrás Ni hacia los lados Seguir siempre derecho Con la mirada puesta en ti Que va delante de mí Señalando el camino Señor Solo en ti Debo poner mi esperanza Y mi confianza Porque tú nunca Me vas a defraudar Bendito seas Jesús Cantemos todos Hacemos hoy Ante tu altar Ante tu altar Un compromiso De vivir En santidad Hacemos hoy Hacemos hoy Ante tu altar Ante tu altar Un pacto de hombres Un pacto de hombres Que te quieren agradar Dígale al Señor Con manos limpias Con manos limpias Corazón Corazón puro Para ti Entréguese a Jesús Cuidare Mis ojos A Cristo Cuidare Mis manos Pero sobre todo Cuidare Mi corazón Cuidare Mis ojos Cuidare Mis ojos Mi corazón Mi corazón Cuidare Mi corazón De todo lo malo Si Señor De todo lo malo Si Jesús No te quiero fallar Mamá Dice tu palabra Dice tu palabra Señor Si tu mano Es ocasión de pecado Córtatela Pues más te vale Entrar manco Al reino De los cielos Que con las dos Ser arrojado Al lugar del castigo Y si tu ojo Te es ocasión De pecado Sácatelo Pues más te vale Entrar Tuerto Al reino de los cielos Que con los dos Ser arrojado Al lugar del castigo Y nos dice tu palabra Que solo los limpio De corazón Verán al Señor Esta noche Pidamole al Señor Que nos De su unción Sobre nuestros ojos Para que tengamos Su misma mirada Para que miremos El mundo Las cosas Pero sobre todo Las personas Con la mirada de Dios Para que no veamos Con ojos de pecado Pidamole al Señor Que unca también Nuestras manos Porque a veces No confiamos en Él Tenemos que agarrarnos De Cristo Tenemos que agarrarnos Del Señor Sobre todo En los momentos difíciles Sobre todo Cuando todo Pareciera Que se viene abajo Tenemos que agarrarnos De Cristo Señor Unca mis manos En esta noche Y pidamole Que unca nuestro corazón Que aleje de Él Todo aquel sentimiento negativo Que aleje de Él Todo aquello Que no es compatible Con la gracia Pidamole al Señor Que unca nuestro corazón Que lo limpie Que lo purifique Que entre en Él Para que nuestros sentimientos Sean los sentimientos De Cristo Para que tengamos La capacidad De amar a nuestros hermanos 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 Esta noche No vamos a sacar Ningún ojo Ni a cortar Ninguna mano Sino a pedirle al Señor Que lo consagre Y que consagre Todo nuestro cuerpo Somos templo Morada Del Espíritu Santo Bendito sea Jesús Comprometase con Jesús Comprometámonos todos Hacemos hoy Ante tu altar Ante tu altar Ante tu altar Un compromiso De vivir De vivir En santidad Hacemos hoy Hacemos hoy Ante tu altar Ante tu altar Un pacto Un pacto de hombres Que te quieren agradar Con manos limpias Con manos limpias Con manos limpias Corazón Corazón puro Para quien Para ti Dígalo Cuidare Mis ojos Mis ojos Mis ojos Cuidare mis manos Cuidare mis manos Cuidare mis manos Cuidare mi corazón Cuidare mi corazón Cuidare mi corazón De todo lo malo De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar No te quiero fallar Jamás Jamás Ahora escúchame con atención Mira a tu pareja Con ojos de carnero o de gollado Dame todos los ojos así Son medios entornados por ese Pero yo te voy a agradecer ¿Listos en conducción? Conducción no me falle Suelte conducción la música Escúchame Mira a tu pareja Mira a tu pareja Mira a tu pareja Mira a tu pareja a los ojos Escúchame Más volumen Puedo conducirlo en donde Poner volumen no pon Más volumen Ahora Hasta el final Escúchame 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 esa letra Que esperamos Para los esposos Para la pared Más volumen no pon Más volumen no pon Más volumen no pon Recupere los tiempos perdidos Recibece Recibece hasta el final Lo dicen las presiones Hasta el final Nunca más se mientan Nunca más se engañen Nunca más se golpeen Nunca más se acuncen Nunca más se dividan Ustedes son una sola persona Y el Papa lo ha dicho Cuando hay una familia de hecho Está la dimisión de Dios Cuando una pareja se ama Aunque no haya pasado por el santamento Está la presencia de Dios Amén Amén Cuando hay una pareja de tercero Adelante Muy bien Eso Escuchen El Chapo de Paula No, 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 no Esa falla para ver el Chapo de Paula Vamos ese Chapo Hermano Chapo Se nota que Jesús está en el centro de los Zofíres Tres en el matrimonio Amén 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 ¿En donde los saltas es el febi? El febi El febi El febi de la comunidad ¿Cuándo los saltas? ¿Hoy día o mañana? Mañana Mañana El febi de la comunidad Hacemos a los hermanos Claro Ok ¿Cómo es el febi de la comunidad? ¿De esa? Comunidad 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 Eucarística, pues Pama de amor, búsquelo como pama de amor, así es pama de alegría, de amor. Y ahí está, póngalo ahí. No se te llaman salvos. Dios que los bendiga, ustedes hermanos van a producir.